En primer término, reconocer a los inversionistas en este hotel, a Rubén Sánchez, que de ser un líder empresarial destacado a nivel estatal y hoy a nivel nacional, está invirtiendo en nuestra entidad. Muchas felicidades, Rubén, por ese esfuerzo. Por supuesto, también a don Paco Obada, un gran amigo y un empresario exitoso, que sin duda ha sido un referente en esta industria, en nuestra entidad. Muchísimas gracias, don Paco y a Julio Barberán, por este proyecto, un nuevo proyecto para Puebla, 148 habitaciones y a la familia del Castillo. Muchas gracias también, Guillermo, por esta inversión, que sin duda, insisto, para mí es el mayor estímulo, porque quiere decir que vamos por el camino correcto. Que el esfuerzo que hemos venido realizando desde el Gobierno del Estado, en coordinación con los ayuntamientos y el Gobierno de la República, nos está permitiendo no sólo incrementar el número de visitantes a Puebla, sino también aumentar nuestra infraestructura, el número de habitaciones disponibles, el número de restaurantes y de áreas comerciales. Y esto, por supuesto, que va a generar, como ya lo ha dicho atinadamente Kirk Kinsel, nuestro presidente de Intercontinental Hotel Group para todas las Américas, se generan empleos, empleos formales que, por supuesto, también traen derrama económica y desarrollo para nuestra entidad. Yo les quiero reiterar el compromiso que tiene mi Gobierno de mantener a Puebla como un Estado seguro, de mantener a Puebla como un Estado que esté a la vanguardia. Seguramente en los próximos meses ustedes estarán viendo nuevos proyectos de desarrollo turístico importante. les puedo adelantar que habrá inversiones, literalmente de miles de millones de pesos para mejorar la infraestructura de nuestro Estado, que va también a estar destinada a mejorar los sistemas de transporte público y a rescatar nuevos espacios culturales, abrir nuevos museos. Y creo que esta zona de Puebla y San Andrés, esta zona metropolitana, sin duda, da cuenta de esas inversiones públicas. Me decían que solamente en un par de semanas de estar en una apertura promocional han tenido una ocupación del 95% y esto, por supuesto, pues es un indicador extraordinario y yo les deseo mucho éxito en este proyecto y les reitero que contarán con todo el apoyo del Gobierno del Estado. Entendemos que nuestra responsabilidad en la administración pública es generar las condiciones para atraer y mantener la inversión nacional y extranjera. Y el día de hoy tenemos un ejemplo más de la confianza que nos hemos ganado los poblanos en este esfuerzo conjunto que estamos realizando. Hoy en día es el día mundial del medio ambiente y desde luego que nuestro hotel está comprometido en este concepto vía mediante el programa de Green Engage que la cadena IHG ya tiene y en donde colaboraremos en nuestra medida con la reducción del impacto ambiental del consumo de energía y el control de emisiones de CO2. Quisiera narratar un poquito qué tiene el hotel. El hotel ofrece un servicio muy enfocado en las necesidades del hombre de negocios para mujeres, para hombres que no requieren de servicios adicionales que no usan, pero sí de unas buenas instalaciones de gran calidad, de muy buena ubicación, una operación sistematizada y a un precio muy justo. El huésped podrá disfrutar y disfruta ya de una amplia habitación confortable, preparada para el trabajo como para el descanso, con acceso a internet de alta velocidad en cualquier punto del hotel sin interrupción. Sistema de televisión de alta definición en todos sus canales, pantallas inteligentes con las cuales conectarse a internet y dispositivos particulares como tablets, móviles, PCs, etc. Un sistema de comunicación envía mensajes, con mensajes de Chicago, de check-in, servicios, por ejemplo, en las pantallas aparecen pues ya hasta las pantallas de aeropuerto de Puebla y de México, las cegadas, las salidas, para todo lo que el huésped necesita. Yo diría que actualmente el hotel es el mejor tecnolizado y con las mejores marcas del mundo. Cuenta con 148 habitaciones y suites distribuidas en 10 pisos, teniendo todas ellas los servicios antes comentados, junto con las suites con cocineta integrada para sus largas instancias. El edificio tiene 14 pisos y un estacionamiento para 100 coches. Además cuenta con un penthouse, donde les recomiendo que suban a verlo, donde tenemos un salón de juegos y gimnasio en el piso número 14, con unas magníficas vistas a la hora de hacer deporte. En el lobby donde estamos actualmente, en el fondo, no se ve tanto, pero es un desayunador y un buffet diariamente, hay salas de estar, hay business center, tenemos salas de reuniones aquí al lado y diariamente contamos con un desayuno, donde se ofrece un buffet de platillos regionales, platillos variados, que son sin costo para el cliente. Y por supuesto, en este hotel tenemos el mayor sistema de reservaciones del mundo, es el sistema Holidex, que vía satélite enlaza a todas las agencias de viajes, las virtuales, las no virtuales, online, y coloca Puebla nuevamente, por quinta ocasión, a los hoteles de IHG en el mapa turístico mundial. La inversión del hotel ha sido de 150 millones de pesos, habiendo generado 600 empleos durante su obra y, a partir de estos momentos, 60 puestos de trabajo más para las familias poblanas. También incrementa la oferta turística en un 18%, creando una mayor competitividad turística local y proporcionando una mejor infraestructura para Puebla, donde pueda recibir mejores, mayores convenciones y congresos, generando así una mejor sinergia con los magníficos centros de convenciones que contamos en Puebla. ¡Suscríbete al canal!